Nos quedamos en la misma provincia. Durante el feriado en Esmeraldas, hubo 10 muertes violentas. Una de ellas, víctima colateral en un ataque de sicarios. Otro fue abatido mientras jugaba naipe con los amigos. La Policía Nacional indica que hay gran cantidad de organizaciones criminales en la zona. Las muertes violentas en Esmeraldas no pararon durante el feriado. San Martín de Porres, una mujer de 76 años, fue acribillada dentro de una casa. Habría sido una víctima colateral de sicarios. Son organizaciones criminales que cuando la familia de esta señora podría haber una posibilidad de que esté involucrada en estas organizaciones rivales, en otras organizaciones criminales, lo que hacen es desquitarse con la familia. En otro punto quedó tendido en el suelo alias Chiquito, quien fue también atacado por sicarios mientras jugaba a las cartas. Otros dos jóvenes de 20 y 26 años también murieron al mismo estilo. Las autoridades policiales se muestran preocupados porque solo en estos días de descanso los sicariatos no cesaron. Tenemos 10 muertes violentas. Pero ¿cuántas muertes bajo esa modalidad se registran en lo que va del año en Esmeraldas? Tenemos hasta la actualidad de lo que va del primero de enero al presente día, tenemos 63 personas asesinadas a modalidad del sicariato. Desde la Policía Nacional le hacen una guerra frontal a las organizaciones. Es por eso que han recibido incluso amenazas. Hace días, por ejemplo, encontraron una cabeza. Junto a la cabeza existía un papel amenazando a las diferentes autoridades, entre otros los policías, con la finalidad de amedrentarnos para que no realizamos el trabajo como corresponde. En la provincia hay gran cantidad de organizaciones sostienen y es bastante complicado luchar contra todas, pese al esfuerzo que se hace. Ahora los delincuentes están ingresando vía marítima, realizan su cometido y inmediatamente se dan a la fuga. Es lo que realmente nos está sorprendiendo acá en la provincia, esta nueva modalidad. Informo Marín Caramillo.